¿Cuándo puedo aguantar de esta vida sin ella? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. ¿Cuál es tu nombre? Soy Giancarlo Torres. Giancarlo. Giancarlo, ¿de dónde vienes? De Surco. ¿Quién te animó a venir al casting? Ah, me animé yo solo porque ya hace bastante tiempo me ponen un apodo en los sitios que voy. ¿Y cómo te llaman es el nombre de este artista? Claro. ¿Que es peruano? Claro. Ya está, es igualito. Es bien parecido. Pedro Suárez Vertis. Sí. Díntese ahí un parecidito físico. Mucha suerte. Espero que la voz sea igualita. Dinos quién eres y cántanos. Yo soy Pedro Suárez Vertis. Una vez sobre mi alma se posó algo de ti. Escuché que alguien me hablaba y no era aquí. Una vez sobre mi alma se posó algo de ti. Está corriendo, está corriendo. Tranquilo. 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 Es una linda, es una balada. Ay, no era aquí. No habían ruidos allá afuera. No había sombra en la pared de mi rostro. Carlos, estamos ahí un poco inseguros. Falta un poco más de fuerza, de seguridad. Yo voy a decir que no. Sí, nos falta peso y edad en la voz. Se te escucha muy ligero. Es una especie de Pedro Suárez Vertis Light. Yo voy a decir que no también. Sí, gracias. Pero en esta oportunidad no.